Tú no te sés mai, tú no te sés... ...tú, tú te sés far conocida a todo el mundo. Tú has agradecido. Tú sés far fin, relleno, autónomo. No te mantenía. La polémica es frío, le dueña, de qué guíes, sin que se desmentea el vino, blanco y negro. Quien que no te conoce, ha dicho que tú sés triste, que tú seas frío, que tú vives de un hombre, por lo tanto. Quien que te conoce en el versículo, ha dicho que te ha gustado para hacer divino el futuro con tus colores, con tus tus esplendores, con tus tus profundos, para ti odiar la tuya generosidad, bondad, ánimo y tus valores. El furlán a la simple laborante de su, laborar como ellos, mandando un micrófono a manos. El frío a la conexión de las dificultades, a la simple salud, se acabó aquí 20 de junio. El cuero de la inmigración, manche un terremot, momento un quies de que hable. Fá y disfé, lee un laboral, pero tú no te deseas más escarrañar. El mal del madrón a el furlán. Centesas escarrañas, dos voltas escarrañas. Tú, tú has sido en un punto. Vuelta la tóquera, tú has guíido por eso, de todos los colores, de culturas diferentes de los otros, que han llegado del norte a sur, de lés a ahora. Algunos han llegado a pasar. Algunos han visitado el mundo. Algunos han visitado el mundo. Algunos han visitado el mundo. Algunos han restado para que se encuentren la naturaleza, una chimica, un amor, una cosa magica que nunca liberabas no rígida a contar. Quien que te conoces ha sabido que tú seas como una chave y como cada uno. Y es bueno que tú la que naciste con una erva capaz, pero como todos los colores, yo lo digo, si te duro de culo, tú te vas en frío, mantienlos.